La vida como me muevo Y ni siquiera te veo Yo soy mal, el deseo se dispara Te acercas a mi, tus intenciones son muy claras A mi me gusta como me estas mirando Y también me gusta cuando estas bajando Lentamente siento tu respiración Esta noche eres mi nueva tentación Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento A ella le gusta, porque la quiero Dame tu cuerpo de pies a la boca Mami yo muero, llama a los bomberos Solo mojame cuando os toca, toca Y luego yo te voy a hacer entender De que yo soy tu prisionero Y la gente grita fuerte de pantalón Porque ellos pensan en ti Te gusta cuando muevo sexy Esa cadera en lo que se sabe Sabes que tu vida empieza aquí Y se termina cuando diga bye bye Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento Yo sé que mi cuerpo te provoca obsesión Y cuando te acercas es pura tentación Y cuando te acercas es pura tentación Lento, lento, lento Admiras el movimiento Lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento